Liliana Sevilla-Rosas, directora del Instituto Municipal de la Mujer. Estamos en la Delegación Centro, en la calle Coahuila, a un costado de bomberos. Invitamos a la población a que nos visite y pues si me permites comentarte, la violencia no se concilia, la violencia se denuncia. Ven al Instituto de la Mujer para apoyarte. ¿Por qué el cambio de ubicación? Por cuestión presupuestal y porque es importante para la administración. El doctor, nuestro alcalde, el doctor Jorge Astia Sarán, para él lo principal es el aprovechamiento de los recursos y los espacios públicos que ya se tienen. Este es un área que pertenece al gobierno municipal. Entonces, pues qué mejor que estar dentro de este tema. Nos permite descentralizar la administración y aquí, como ves, hay una delegación, está el Instituto de la Mujer. Entonces, la idea es descentralizar este Palacio Municipal, que hay mucha concentración, y en espacios públicos que ya no nos van a costar. ¿Les ha bajado la cantidad de personas que vienen buscando el servicio ahora que se mudaron? Sí, definitivamente, sí tenemos dos semanas en mudanza. Todavía tenemos ciertos problemas, por ejemplo, la cuestión de redes, de telefonía, no la tenemos completa, pero sí están funcionando los teléfonos y la gente todavía no sabe que nos cambiamos. Sí nos ha bajado mucho la afluencia, pero le hago un llamado a la ciudadanía. Nosotros estamos atendiendo de lunes a viernes, a partir de la próxima semana atenderemos los sábados. Y sobre todo, cubrir, yo soy muy insistente, la violencia es muy fuerte, cada día nos encontramos con más temas, pero si la mujer no denuncia, no podemos cerrar el círculo. ¿Cuáles son los servicios que puede encontrar la gente aquí? Nosotros tenemos asistencia jurídica, no solamente la asistencia, tenemos el seguimiento jurídico en juzgados, en todas las instancias judiciales que se requieran para un tema de naturaleza jurídico. Tenemos psicología, tenemos talleres, tenemos pláticas, asistimos a jornadas, tenemos la coordinación para erradicar la violencia. Y algo bien importante, tenemos la voluntad y la decisión de trabajar con la gente. Cuando nosotros nos avisan que una mujer está siendo violentada, en ese momento acudimos a su apoyo y nos encargamos desde el aspecto jurídico, el psicológico, llevar la denuncia y darle seguimiento a todo el proceso hasta lograr la orden de presentación o de aprehensión que en su caso requieran. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!